Y nos vamos a centrar, evidentemente, en el producto estrella que fueron las Apple Vision Pro, un producto que yo creo que es muy ambicioso, que desde luego la compañía sí lo presentó. Ellos hablaban de llevamos más de 10 años o 10 años preparando el día de hoy. Esas frases ocurrieron durante la presentación de estas developers, hablando de las gafas, que evidentemente ya sabíamos que Apple llevaba trabajando mucho tiempo en la realidad, aumentada, pero esto es otra movida. Entonces, vamos a empezar y vamos a hacer como bloques. Y si queréis, empezamos por el principio, que es lo lógico. Vamos a hablar un poco del producto en sí, de las sensaciones que os dio, de cuáles son los elementos que más o menos os gustaron del anuncio de las Vision Pro. ¿Qué, Antonio? Tú estuviste en directo, ¿verdad? Yo estuve en directo. Lo que pasa es que, claro, en el momento del directo es que te puede un poco toda la emoción, porque ahí ya no, por segunda forma, es como que ya no lo estás procesando de una forma lógica. O sea, fue un evento que, por un lado, yo creo que tuvo buen ritmo, hubo cosas raras, apareció Hideo Kojima y lo cierran con las Apple Vision Pro. Del producto, yo lo voy a definir, igual que lo dije en el directo, esto es mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado. Esa fue una de las cosas que me quedó muy claro en ese momento. Y la otra cosa que a mí me dejó bastante sorprendido, de hecho, días, no sé si el día de antes del evento o algo así, una de las cosas por las que yo pensaba que no íbamos a ver las gafas es porque yo les decía a José y a Miguel que Apple, si enseña un producto, lo enseña acabado. O sea, Apple no enseña un prototipo, no te dice, te hace una demo técnica de algo, de un intangible. Es, si lo enseña, lo enseña con todo y si no, no lo enseña. Resulta que lo tenían mucho más acabado de lo que yo me podría haber imaginado también y es tanto que dedicaron 40 minutos a describir cada aspecto que a mí, cada cosa que nos contaron me pareció que fue un ejemplo de, han pensado en cada mínimo detalle que se podría dar de cosas que nosotros no podíamos prever porque no existía nada. Sí, sobre todo yo también y hablaremos de muchos detalles un poquito más pormenorizados. Al final estamos hablando de algo que no hemos probado y únicamente ha sido una presentación. Pero sí que es un poco lo que quizá todos esperábamos, para que esto es un poco fácil y un poco tramposo decirlo una vez que se ha presentado este producto, de lo que deberían haber sido en su momento Oculus o HoloLens, que sí que tuvimos la oportunidad de probarlo. Sí que es verdad que en el caso de HoloLens salió hace bastante tiempo, hay cierta trampa también porque es un producto que lleva algo más de tiempo en el mercado, que me imagino que irán renovándolo y veremos dónde queda realmente con Apple. Pero sí que sobre todo me pareció muy interesante, a mí lo que más me llamó la atención de un principio es la interacción y la forma en la cual parecía que se podía utilizar todo ese posible contenido, que está por hacer todo, al final es un trabajo de desarrolladores. Me pareció como muy humano la forma de poder interactuar con todo, o sea, de unir algo tan tecnológico como crear en realidad aumentada, un entorno de trabajo, una película, algo que nos suena a ciencia ficción por completo, a ver cómo lo interactuaban de una forma que me parecía como muy orgánica, con los gestos, con los desplazamientos, con la voz, no sé, poder coger algo que es del puro futuro y ver que lo puedes manejar de una forma como muy natural. Fue lo que más me llamó la atención de primeras. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a nivel de tecnología es un producto que parece más avanzado a su época de lo que hay en la actualidad. Y de hecho, una de las grandes críticas de las Vision Pro ha sido el precio, 3.500 dólares, más impuestos y según mercados, que habrá que ver cuando llegue a otros países. Pero realmente yo os prometo que tenía la sensación, según iban anunciando cosas a nivel de tecnología, cámaras, sensores, procesadores, cristal, ópticas, absolutamente todo, yo tuve la sensación de que el precio era bajo para ese nivel de tecnología que me estaban presentando. Si me hubieran dicho, y os lo digo totalmente en serio, esto cuesta 6.000 euros, digo, perfecto. Ese nivel de tecnología, otra cosa es que me parezca bien que alguien lance al mercado un producto de 6.000 euros, o mal, o ya eso es otro tema. Pero a nivel de lo que cuesta esos componentes, la fabricación, el I más D en eso en concreto, para llegar a ese nivel de excelencia, porque es un nivel excelente, o sea, es verdad que también mucha gente decía, es que esto ya se puede hacer, es que esto ya lo haces con Oculus, o ya lo haces con Meta, o ya lo haces con HTC, o el que sea, ¿no? Pero claro, no lo haces así. Y es que puede parecer superficial, pero es realmente el foco de la cuestión. No es el qué haces, sino el cómo lo haces. Y esto importa, y importa de verdad, y es lo que creo que marca la diferencia de este producto, ¿no? Que estamos viendo que sí, ves pantallas, pero las ves mejor que en ningún otro sitio. Que manejas las cosas con la mano, sí, lo puedes manejar en otro, pero aquí lo manejas mejor que en ningún otro sitio. La nitidez que te da de resolución es mejor que ninguna. La potencia de procesamiento es mejor que ninguna, ¿no? Y al final vas sumando todo y te queda un producto que parece que está varios escalones por encima del de cualquier empresa del mundo, y no hablamos de cualquiera. Hablamos de gente como Microsoft, hablamos de gente como Meta, hablamos de... O sea, son empresas multinacionales, multimillonarias, que ya estaban trabajando en esto. Sí, yo lo del precio añadiría, pero no en este producto, te diría casi prácticamente en cualquier producto que se presente y que realmente viene a revolucionar porque no existía. Yo creo que el precio aquí no es... Es que para mí es irrelevante. O sea, a mí me daba igual que esto costara mil, que tres mil, que seis mil, como tú dices, o veinte mil. O sea, era del rollo como hubieran dicho, no tiene precio, porque todavía no se puede vender hasta el 2024. Me vería, sinceramente, a mí el precio en este producto siendo el primero y siendo lo que es, me daba igual. Y viendo lo que cuesta la competencia. Las HoloLens son tres mil quinientos y según la configuración. Hay otras gafas que me ha comentado Antonio hace un momento, que son muy avanzadas también, valen seis mil euros. O sea, quiero decir, gafas con este nivel de tecnología son caras de por sí, no por ser Apple. Sí, pero lo que quiero decir es como el primer Fold, cuando salió el primer plegable. Es que vale dos mil y pico, papá. Pues sí, es que da igual. O sea, que hay que entender lo que es. Y hay que entenderlo como que es un primer producto que viene a abrir un sector. Exacto. Es como si de golpe sacas un vehículo, yo qué sé, es como si el Model S primero que salió no costara ciento y pico mil euros. Es que tenía que costar ciento y pico mil euros. Es que es inevitable por toda la tecnología que lleva. Luego, ¿qué ha pasado? Pues que luego hay un Model 3 por 40 mil. Y me puedo imaginar que esto, con el paso del tiempo, como cualquier tecnología, se podrá abaratar y quién sabe si habrán versiones diferentes. Y luego has dicho algo muy interesante con lo de beta y demás. Además, el otro día lo hablábamos también a nivel off-topic, que tú ves una presentación de meta o lo que hace la gafa de meta y luego ves lo que hacen estas y, hostia, yo soy accionista de meta o yo soy Zuckerberg y veo la presentación y se me caen unos lagrimones de vergüenza absoluta como puños. ¿Sabes del rollo? Es que hay mucha diferencia. ¿Cómo acabará esto? No lo sé. Pero han pegado un puñetado encima de la mesa. ¿Cómo le saldrá? Pues el tiempo lo dirá. Claro, o sea, yo creo que aquí está... O sea, yo creo que aquí hay como varias cuestiones en juego, ¿no? Es decir, por un lado, yo veo mucha opinión, tanto lo estoy viendo ahora mismo como durante estos días, ¿no? De mucha gente diciendo que lo de Apple no es para tanto, que nos está enseñando lo mejor, que no lo hemos probado, etc. Y es cierto, estoy seguro de que Apple se ha esmerado en que la presentación sea perfecta, los defectos ocultarlos y demás. Ahora bien, ¿qué creéis que está haciendo Facebook cuando él publicita sus MetaQuest? ¿Qué creéis que hace HTC con su propio producto? Es decir, todos obviamente te muestran su mejor versión. Pero es que la mejor versión de Apple, lo que ha demostrado hasta ahora, no lo ha demostrado nadie. Es decir, si todos jugamos con las mismas reglas, ahora mismo la sensación es la de que Apple gana. Hay que probarlo, 100% verídico. Ahora también te digo, muchas de las críticas que estoy leyendo de las comparaciones, por ejemplo, HoloLens, que luego hablaremos en detalle de eso, me parece que la gente que compara ambos productos no ha visto exactamente cómo es HoloLens, porque creo que hay un salto bastante, bastante grande. Y un poco ya, como por cerrar y también retomar también un poco el punto principal de esta primera parte, es yo este año creo que es uno de los años más importantes a nivel tecnología que vamos a vivir en los próximos 10. Por el nacimiento o la explosión de las IAs, de realmente llegar al gran público y este nuevo camino que parece que Apple ha abierto, que es una incertidumbre como otras tantas, pero que viene un poco su histórico, todo apunta a que seguramente sea un producto que termine por estandarizarse. A lo mejor en otro formato, a lo mejor de la mano de otro fabricante, pero tal vez Apple lo que ha demostrado es cuál es el camino. Ahora hay que avanzar por él. Sí, y hablabas de inteligencia artificial, que mucha gente también preguntaba, ¿no? Y esto no se va a integrar de ninguna forma, ¿no? Ahora tenemos todos al chat GPT en la boca y todos tenemos IA. Yo creo que esto también es un camino por andar. Sí, sí, por supuesto. Es cuestión de que lo desarrollen. Y sobre todo que no es incompatible. En absoluto. Una cosa con la otra, la gente que dice que la IA es el futuro. Sí, sí, pero si nadie te dice lo contrario, ¿pero por qué no la IA con unas gafas? O sea, quiero decir, que a nadie le explote el cerebro. Esto es hardware. Exacto. Muchas veces decimos, el software está muy bien, pero necesitas un hardware que soporte ese software para poder visualizarlo. Al final, aquí creo que van a ganar todos, porque ya sea OpenIA o sea cualquiera de otras empresas, la propia Google, que ya hablaremos también cómo puede tomar cartas en el asunto de esto, que ahora puede parecer que está por detrás. ¡Gracias!